Somos un grupo de voluntarias y nos parecía que podíamos ayudar mucho más y decidimos acudir a Cáritas para ver en qué les podíamos ayudar. Entonces, bueno, nos pusieron sobre la mesa todas las campañas, todos sus proyectos y cuando nos hablaron de la campaña Vivienda 2013-2014, quizás tu vecino necesita algo más que sal, lo tuvimos clarísimo, lo vimos, dijimos, esta es la nuestra. Desde Cáritas nos dieron libertad para llevar la campaña como quisiéramos y entonces dijimos, bueno, a ver, Salamanca, abriga, abriga, frío, calor, lana, estaba clarísimo. Empezamos a recoger lana y a tejer. Vinieron un grupo desde Zoes, desde Quedamos y Punto, desde Fresa y Chocolate a enseñarnos a tejer porque nosotras no sabíamos tejer. Hemos hecho todo lo que lleve un poquito de lana, desde, por supuesto, bufandas, gorros, manoplas, guantes, pero luego lo hemos metido en fofuchas, lo hemos metido en juguetes, lo hemos metido en cuadros, hemos metido la lana en pendientes, en pulseras, hemos metido la lana, o sea, hemos metido el calor en todos nuestros productos. Pues empezamos haciendo un teatro y cada entrada valía un ovillo de lana, entonces fueron Hortensia y un montón de chicas a enseñarnos y hemos hecho, pues, al principio hemos hecho pequeñas cosas, pulseras, muchas pulseras. También hemos hecho pompones, animales con pompones. Y, bueno, y aquí estamos y luego hicimos un llamamiento a todas las personas que desde su casa, que por favor, que tejieran para Salamanca Briga. Bueno, no para Salamanca Briga, sino para 988 familias que en este momento están pasándolo muy mal.